Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montilloca para los que no me conocen y en el video del día de hoy, pues estamos aquí en AutoZone gente, vamos a aventarnos aquí ahorita pues como saben, hay una rodada del día de muertos y esa es la desmadre del Halloween y pues bueno aquí estoy con mi camarada, esta es su nave, pues vamos ahorita a pasar ahí a AutoZone a ver que compramos, un plastidip o algo, también para pintar lo que es aquel jetita gente pues bueno, acompáñenme gente, pues bueno bueno gente, pues ya aquí estamos en el pasillo del plastidip, aquí mi compa y yo pues vamos a agarrar yo creo que yo me voy a agarrar esta latita y mi camarada se va a llevar el rojo y bueno gente, ahorita allá afuera les sigo grabando por el copy, que luego nos chingan bueno gente, pues ya estamos aquí, nada más que se nos unió aquí el build si se acuerdan aquí, nuestro camarada es el Oscar tiene un canal ahí de YouTube para que vayan por favor y lo sigan, va a subir también video unas tomas épicas y pues bueno gente, vamos ahorita a continuar con este desmadre bueno gente, pues vamos a darle ahorita a iniciar con esto del plastidip les soy sincero, la verdad es que no he pues intentado pintar con esta mamada pero bueno, vamos a ver qué pedo, acompáñenme si, si va bueno pues este camarada ya le va a dar a su nave sale se armó de valor ya suéntale chingue su madre gente pues ni pedo, vamos a darle también al JETA a ver qué pedo nos va a tocar quitarlo a nosotros ya aquí el Oscar se va a armar de valor, a ver qué le pinta la pinche nave chingue su madre qué desmadre gente nos va a ayudar a quitarlo eh, ahí está el testigo que se armó de valor nos va a ayudar también a quitarlo eh qué chingue su madre bueno gente, pues ya le voy a dar aquí mi papá, tiene la bata de plastidip, pues vamos a ver qué pedo dale 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 ya vamos a ver qué pedo a ver a ver dale 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 recárgale ma, recárgale 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 ¿Qué más le ponemos? Ráganle más rápido, tardan mucho ¿Le puedes p***? ¿Sale bro? ¿No le vas a pintar algo de nada? ¿Qué? ¿Córtale aquí? ¿Quién tiene? Bueno gente, pues vamos a darle también al Vero, chingue su madre Vamos a ver qué p*** Hijo de tu mañana Vamos a ver qué p*** Es un dorito, güey ¿Qué p***? Vení, ¿quieres cinta? Te compre, Ima ¡Ay, lo ve! Sí, que no Así que duren hasta el día 2 Aquí estamos con el bocho de Fer Vamos a darle a ver Qué madre nos sale, gente La verdad es que no soy tan experto en esto Pero chingue su madre Vamos a decirle al Fer que le pinte tantito a su nave Porque no quiere Aquí el Fer se armó de valor Está quebrado Se ve muy perro Acá el de mi amigo También el de mi otro amigo Se ve muy perro Pues ya van agarrando ahí la forma, gente La verdad es que no sabía qué ponerle, la neta Ahí le puse tantito a pues cinta Ahí me ayudaron Vamos a ver qué pedo aquí le ponemos Porque se ve pues medio, medio No hace falta Y pues bueno, gente Vamos aquí a ponerle esta sangre falsa Que compramos ahí en bodega como de 20 pesos Vamos a meterle también al vidrio Porque se ve medio raro Vamos a meterle también al otro Y vamos a meterle al bocho Ya para que estén todos ya chingones Se alocó, gente Se alocó, como la vejo Y ya, ya le dio al ring Yo no fui, fuese tú, eh Lo acabo de pintar, viejo Vamos a meterle ahora Ya Eriqueta pues va agarrando también ya más forma Como pueden pues darse cuenta Le echamos ahí la sangre falsa Se ve chingón Y también el vidrio Ya le echamos también ahí tantita sangre Para que se vea chingón Bueno, gente Pues aquí vamos a darle No sé qué ponerle La neta Yo siento que le voy a poner aquí Como vatos locos Vamos a decir Patos Ya siento que aquí le ponemos locos Tiene su madre, gente La neta Aquí ya se me alocaron Y ya le dieron Al bochito Ya le pusieron esto Siento que le damos aquí tantito Con azul ¿Qué opinan, gente? Vamos a ponerle Los huevos Vamos a ver qué más le ponemos, gente Si rellamos, ahora sí Espérate, no me voy a sumanchar ni roca Date, date, date La doctora se animó Y pues vamos a ver Qué desmane Porque está cabrón A ver, aquí está Luchale más si quiere No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, pues aquí estoy con mi hermana Ella tiene un canal de YouTube Esto, eso del maquillaje y todo eso Ahorita le voy a decir Que si me puede hacer el favor De pintarme o hacerme algo Y quiero que vayan Por favor la sigan a su canal Que vayan y la apoyen Ahí tiene un video de eso De Free Fire, no sé qué Pero va a abrir esa sección De todo eso del maquillaje Por favor, quiero que vayan Y la apoyen mucho Y pues ahorita vamos a ver Qué tal nos deja A ver qué nos pone Y todo ese desmadre Ya estamos aquí Adentro de todo esto de la rodada Ahorita van a salir Vamos a ver qué show Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡La actitud en Morelia gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!